¡Suscríbete al canal! de Fase 1 en todo el Valle de México, en lo que se ha dado en llamarla Megalópolis. No solamente fue la primera contingencia ambiental en 14 años, sino que además esta se prolongó durante tres días consecutivos. Vale la pena señalar que incluso se tomó la medida inusitada, no está en los protocolos de esta contingencia ambiental, de impedir la circulación de los vehículos con hologramas 0 y 00, precisamente los vehículos que deberían poder circular todos los días porque son los que contaminan menos. Vale la pena señalar que las autoridades están anunciando medidas más drásticas para el futuro. Lo que no sabemos es si estas medidas van a funcionar o no lo van a hacer. Curiosamente, el 11 de marzo y como consecuencia de unos fuertes vientos que tiraron árboles y anuncios espectaculares, la Ciudad de México vivió uno de los días más limpios de años en su atmósfera. Poco después vino una precontingencia ambiental, que es un periodo en el que la autoridad advierte muchas cosas, pero no hace nada en concreto. Algunos sí y otros no, pero el que no ha funcionado de todas todas es que hoy no circula. Ni en el 89, ni en el 2008, ni en el 2014, ni en el 2016 ha bajado la contaminación por sacar coches de circulación. Y aunque parezca paradójico, no lo es tanto si consideramos que están sacando de circulación coches nuevos y están forzando, en este último caso de la contingencia, a dos millones de extras al transporte público, que incluye taxis y microbuses, que son altamente contaminantes. De hecho, el domingo 13 de marzo, en medio de la contingencia, se mantuvo el paseo en bicicleta organizado por el gobierno capitalino, a pesar de que la propia autoridad desaconsejaba realizar actividades al aire libre. Al final, a las 8 de la noche del lunes 14 de marzo, se decretó formalmente una contingencia ambiental de fase 1. La contingencia, sin embargo, no funcionó. Los índices de contaminación no bajaron. En consecuencia, las autoridades tomaron la determinación de prohibir a partir del 16 de marzo la circulación de los vehículos con holograma cero y doble cero, esto es, vehículos con convertidor catalítico y menos de 8 años de antigüedad, que desde hace años habían quedado exentos de lo que no circula. Bueno, esa pregunta me lo hice en 1993 cuando revisé los datos de la contaminación. No entendía yo cómo era posible que habiendo sacado casi medio millón de coches, la contaminación no hubiera bajado. Y entonces hice la hipótesis de que seguramente taxis y microbuses contaminaban más que los coches que habían sacado de circulación, que todos eran de carburador y por lo tanto todos contaminaban más o menos parecidos. Pero ni siquiera esta restricción funcionó. La calidad de aire se mantuvo mala el 16 y el 17 de marzo e incluso el 18 de marzo. Fue este 18 cuando se decidió suspender la contingencia a pesar de que la calidad del aire seguía siendo mala. Pese a esta mala experiencia, las autoridades decidieron establecer un nuevo Hoy No Circula y aplicarlo a los vehículos con hologramas 0 y 00 mientras se permite la circulación de vehículos mucho más contaminantes. Esta medida se está aplicando a partir del 5 de abril. De alguna manera estamos regresando a los tiempos del Hoy No Circula original, el de 1988, que resultó contraproducente por incrementar el parque vehicular. Como podía uno haber esperado, esta situación de la contingencia generó toda una serie de pleitos entre los políticos de nuestro país. El doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se quejó de que la ciudad tenía que cargar todo el peso del esfuerzo. Dijo, por ejemplo, que las demás entidades de la megalópolis no han aplicado el Hoy No Circula y que además dependen de las estaciones de medición de contaminación que tiene la Ciudad de México. Por otra parte, el jefe de gobierno criticó al gobierno federal por mantener una refinería de gasolina en Tula, Hidalgo. Y bueno, pues el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, le respondió a Mancera prohibiendo el depósito de basura de la Ciudad de México en los tiraderos de basura del Estado de México. Súbitamente, ¿qué cree usted? El gobernador mexiquense se dio cuenta de que la basura capitalina también contamina. El problema es que todos estos personajes políticos están definiendo las medidas que se van a mantener en el futuro para combatir la contaminación. Y no está muy claro que saben lo que se necesita hacer fuera de pelearse entre sí para lograr ganancias políticas. Es curioso que los óxidos de nitrógeno han bajado bastante menos, muy poco la variación, a pesar que el secretario del Medio Ambiente dice que 88% provienen de los coches. Pero si eso fuera cierto, entonces se hubiera bajado igual que los otros contaminantes. O sea, lo que está equivocado es la apreciación de que 88% de óxidos de nitrógeno vienen de los coches. La experiencia con las medidas gubernamentales ha sido simplemente muy negativa. Como lo ha señalado el investigador Héctor G. Riveros del Instituto de Física de la UNAM, simplemente no hay una correlación entre las restricciones al uso de vehículos que se establecieron en el Hoy No Circula y la contaminación de ozono en la atmósfera de la Ciudad de México. De poco o de nada sirvió que en 1989 se introdujera por primera vez el Hoy No Circula, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando Manuel Camacho era el regente de la Ciudad de México. No tiene por qué funcionar una medida que ya demostró ampliamente que no funciona. Inclusive en la última contingencia, dos días de vientos muy parecidos, en un día circularon todos los coches, al día siguiente sacaron de circulación un millón trescientos mil coches y la contaminación siguió exactamente igual, demostrando lo que estoy diciendo, que ninguno hoy no circula, ha bajado la contaminación, por lo menos en cuanto a ozono. Tampoco sirvió que se prohibiera a muchos autos circular los sábados a partir de 2008, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno. Las mediciones muestran que el ozono no bajó ni en 1989 ni en el 2008. El Hoy No Circula fue simplemente una medida política. De hecho, el consumo de gasolina ha venido aumentando en la Ciudad de México desde 1990, mientras que las emisiones de dióxido de carbono, que son uno de los precursores del ozono, sí han bajado. ¿Por qué lo han hecho? Porque ha aumentado el número de vehículos con convertidor catalítico, los cuales emiten una cantidad mucho menor de dióxido de carbono. El original Hoy No Circula obligó a miles y miles de familias a comprar autos viejos y más contaminantes para poder circular todos los días. También los obligó a transitar en días de la semana en que usualmente no lo hacían, por eso se saturaron los días de descanso. Vale la pena señalar que hoy hay políticos que quieren regresar a ese viejo sistema y prohibir la circulación de todos los vehículos, a sabiendas de que esto simplemente generaría la compra de más autos usados y de más contaminación. Lo que los políticos no parecen darse cuenta es que la gente no utiliza sus vehículos para divertirse, sino para trabajar o para trasladarse al trabajo. Solamente los políticos pueden darse el lujo de no trabajar y aún así ganar dinero. Todos sabemos que la verdadera solución del problema de contaminación del aire de la Ciudad de México tiene que ver con el transporte público. El problema es que el gobierno, en lugar de promover un mejor transporte público que mueva a la gente con mayor eficiencia y con dignidad, ha permitido que este servicio se deteriore cada vez más. Es verdad que tenemos precios del transporte público que se encuentran entre los más bajos del mundo, pero también la calidad es de las peores. Los taxis y los microbuses contaminan en exceso, se paran donde quieren y tiran a la gente sin contemplaciones al no detenerse lo suficiente en las paradas. Los pasajeros van apretados e incómodos y cuando llegan a trabajar ya se encuentran agotados. El problema se produce porque se saca de circulación a coches limpios y se utilizan ampliamente taxis y microbuses que tienen un mercado extra de cerca de dos millones de personas. Segundo, los vehículos de basura, de SDP, las patrullas, los vehículos del gobierno debían de poner el ejemplo en cuanto a sus dispositivos anticontaminantes. Tercero, el azufre en las gasolinas sigue siendo muy alto. No se muestra la bajada que debió de haber habido si hubieran bajado de 300 ppm a 30 ppm promedio. Y lo más grave es que ya se está a entrar en vigor lo del mercado común para las gasolinas y la gasolina americana tiene 10 veces menos azufre y cuesta bastante menos. Entonces Pemex se va a quedar sin compradores. Tercero, topes. Reconocen que hay 30 mil topes en la ciudad. Calculo que hay, se gastan 20 mil por tope, viendo 20, si pasamos 20 topes diarios y somos 5 millones de coches, esos son 2 millones de litros al día, que acercando al 10% del consumo total de la ciudad, puramente eliminar los topes ayudaría bastante más. Tercero, las escuelas, si los niños fueran a la escuela más cercana, bajaría muchísimo la contaminación. En las épocas de vacaciones la ciudad se puede circular, empiezan las clases y empiezan los embotellamientos. Es más, yo sugería a la CAME que si quiere hacer experimentos, haga el experimento de sacar, de dejar, cerrar las escuelas primarias y secundarias por un día y ver cómo afecta la contaminación. Predigo que se va a bajar bastante. Muchas gracias por la invitación. O sea, investigación que no se publica no sirve de nada. Y yo quiero demostrar que la Universidad Nacional está para servir al pueblo y debemos ser la ética. Los gobiernos, sin embargo, están más interesados en promover medidas de ornato político que en utilizar los recursos que tienen para atacar de fondo un problema tan fundamental como el transporte público. El dinero de los impuestos se utiliza para programas sociales que compran votos o para hacer segundos pisos para los automóviles, pero no para garantizar un mejor servicio del transporte público que permita llevar a la gente al trabajo de manera más digna. Hemos llegado al absurdo que los gobiernos populistas han eliminado la tenencia, que es el impuesto especial que pagaban los automovilistas por el mantenimiento de las calles y avenidas, porque esto resultaba útil para ganar votos. Por mantener el principio de autoridad, que lo han mantenido tres o cuatro secretarios del Arquiterio de Medio Ambiente, todos han mentido diciendo que el año en el ciclo es un éxito. Cuando ellos saben perfectamente bien que es falso, no entiendo que ganan. El costo político va a ser muy alto para ellos, pero se lo merecen por ser inactos e incumplidos. El resultado es que hoy quienes tienen que soportar un transporte público pésimo, contaminante, apretado, sudoroso, indignado, deben además subsidiar a los automovilistas que ya no tienen que pagar ni siquiera la tenencia. Y los políticos se meten al metro un solo día de contingencia para tomarse la foto y pretender que se sacrifican tanto como quienes tienen que tomar el transporte público a las seis de la mañana todos los días. La contaminación del aire es un problema serio que requiere de soluciones eficaces y no los paliativos que hemos visto a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, hay políticos que quieren regresar al pasado y utilizar ese hoy no circula, que se ha bien ganado el mote de hoy no funciona, que ya ha fracasado tantas veces en el pasado. La verdadera solución, lo sabemos todos, es tener un buen sistema de transporte público. Pero mientras los políticos quieran utilizar una especie de varita mágica simplemente para hacernos creer que algo están haciendo para resolver el problema, no vamos a lograr absolutamente nada. Por una sola vez requerimos de una solución que funcione. No es mucho pedir, ¿verdad? Yo soy Sergio Sarmiento y esto es trece en libertad.